Parece que a los alcaldes les gusta la fiesta. 2.2 millones de quetzales gastados este año en la contratación de grupos musicales para las fiestas patronales lo demuestran. Por ejemplo, el 7 de junio pasado la Municipalidad de San Juan Zacatepeques adjudicó un contrato por 720 mil quetzales a la empresa VIP Multieventos para gestionar la contratación de un grupo musical de banda reconocido internacionalmente. Esto fue para amenizar la Feria en Honor a San Juan Bautista. En el contrato no se establece el nombre del grupo contratado, sin embargo coincide con la presentación que tuvo en el municipio el Grupo Mexicano Trono de México para el cierre de la Feria San Juanera 2023 el pasado 23 de junio. En este municipio fue reelecto el actual alcalde Juan Carlos Pellicer, quien se postuló con el partido Vamos. Gracias por estar acá en la clausura de Feria de San Juan Zacatepeques, en honor a San Juan Bautista y en honor a nuestro Padre Celestial que nos ha dado la oportunidad de estar vivos. También que estoy aquí con mi amigo. Saludados, ya estamos aquí listos para hacerles pasar una noche inolvidable, la nueva vila del trono de México. ¡Eso que siga! La Municipalidad de Zumpango Zacatepeques por su parte gastó 250 mil quetzales entre el 2 y el 7 de agosto pasado al adjudicar tres eventos. Primero por 77 mil quetzales, el 2 de agosto para la contratación de grupos musicales para el inicio de actividades culturales. Dos días después adjudicó un segundo evento por 84 mil quetzales para la celebración de la Feria Titular en honor a San Agustín Obispo. El 7 de agosto un último evento por 88 mil quetzales por contrataciones relacionadas con el inicio de las fiestas patrias en el municipio. En este sitio, Carlos Enrique Cubur Sula, del Comité Cívico Somos Zumpango, también logró su reelección. El pasado 15 de junio, la Municipalidad de San Pedro, Yepocapa, Chimaltenango, adjudicó cuatro eventos para contratar un grupo o banda musical para los eventos culturales que desarrollaron entre el 28 y el 30 de junio, para lo cual desembolsaron 176 mil 550 quetzales, según el portal de Guatecompras. En este municipio fue reelecto por quinta vez Samuel Bernabé Ajín Vicente, del partido Vamos. Organizar conciertos y contratar grupos musicales no es nada nuevo, ya que en el 2022, según el portal de Guatecompras, las municipalidades gastaron 2 millones 58 mil quetzales en pagos de este tipo. Incluso luego de la segunda vuelta, algunos alcaldes electos han organizado fiestas tras su victoria, como el caso del jefe dile electo de Villacanales, Ramiro Rivera, del partido Valor, quien organizó en septiembre cinco conciertos simultáneos en varias comunidades de este municipio. Para Noticiero Guatevisión informó Henry Montenegro.